Buenas noches a todos, les habla Rafael. Ahora estoy hablando un poquito más bajito porque me encuentro en mi casa y tengo gente aquí y no quiero hablar muy alto. Después de haber subido el vídeo que hablaba acerca del caso de Montana, de la congregación allá en Montana, en la cual se demandó a un testigo de Jehová, se demandó a la congregación de los testigos de Jehová, a la Watchtower en general y todas sus sucursales por su política relacionada a los asuntos de violación sexual, de las violaciones sexuales. En ese caso, pues obviamente ganó la demandante y ahora la Watchtower tiene que pagar la cantidad de 35 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios y los abusos sexuales que se estuvieron perpetuando por más de 13 años a dos víctimas individualmente por parte de la misma persona, un testigo de Jehová de nombre Max. Ok, esta demanda comenzó en el año o se llevó a cabo en el año 2016, que fue cuando se vio por primera vez y no fue hasta hace un par de días que se empezó a ver el caso. El juicio duró tres días y ayer fue que se dio a conocer el caso y hoy salió en las noticias y yo estuve hablando de ello. Y eso precisamente explica entonces el por qué para este mismo mes de septiembre del año 2018 se estaba enviando una carta a los ancianos de todas las congregaciones en la cual estaban solicitando o supuestamente estaban llevando una encuesta, enviando una encuesta a testigos de Jehová que fueran abogados. O sea, a todos los cuerpos de ancianos que averiguaran quién en su congregación era o es abogado para colaborar voluntaria y altruistamente a favor de los intereses del reino en asuntos legales. Entonces yo me pregunto a favor de los intereses de quién o de qué, de qué reino, del reino de Dios. Porque la realidad es que la mayor parte de los casos de de los casos legales a los cuales se han estado enfrentando los testigos de Jehová hoy en día, la mayor parte tiene que ver con asuntos de abusos sexuales y ahora están pidiendo a las congregaciones que identifiquen que identifiquen quién es anciano entre ellos para que puedan colaborar gratuitamente a favor de los intereses del reino en asuntos legales. ¿No será que la sociedad Watchtower está solicitando la mayor cantidad de abogados posibles para que puedan encargarse de la defensa de los intereses, no del reino, sino de los intereses de la Watchtower en casos que tienen que ver con abuso sexual? El formulario está aquí. Dice ahí encuesta para abogados. No me pregunten cómo llegó este documento a mí. Y aunque me lo pregunten, no lo voy a decir tampoco. Pero la realidad es que ya esto es una carta que se emitió a principios de este mes de septiembre. Recuerden que el año de servicio de los testigos de Jehová comienza en septiembre y automáticamente envían esta carta con fecha del 4 de septiembre de 2018 para que se le envíe a todas las congregaciones, pero especialmente a los cuerpos de ancianos. En otras palabras, esta carta no es para que se lean las congregaciones. Esto es una carta confidencial a los cuerpos de ancianos para que en caso de que en su congregación haya un abogado, si ese abogado está en la disponibilidad y disponible a la misma vez, si está dispuesto. Porque una cosa es la disponibilidad y otra cosa es estar dispuesto, que quiera hacerlo. Para colaborar con la sociedad Watchtower en sus asuntos legales. Pues entonces llena ese formulario y entonces se le recomienda.